siempre que tengamos un número negativo entre paréntesis y con exponente nos fijamos si es que el exponente es par o impar si es que fuera impar el menos saldría fuera del paréntesis pero como es par lo eliminamos así ahora aplicamos lo que dice por acá y dice que el exponente afecta a ambos dice uno multiplicado por sí mismo seis veces o sea uno por uno por uno por uno por uno uno debajo similar 2 multiplicado por sí mismo seis veces como está un poco más largo lo vamos a escribir por acá para que se entienda mejor así seis veces cuánto sale arriba estaba fácil pero abajo cuánto saldría multiplicas 2 por 2 4 acá otro 4 acá otro 4 4 por 4 16 y 16 por 4 sería 64 respuesta